Autoridades locales y personal de la Secretaría de Protección Civil Municipales de la Costa mantienen un constante monitoreo de los ríos y recorridos en comunidades de las zonas bajas que reportan afectaciones en viviendas por encharcamientos ante las constantes lluvias de las recientes horas en la región. En el municipio de Huehuetán, autoridades rurales reportaron afectaciones en viviendas de las comunidades de 5 de febrero, Ejido, Nueva Victoria y Cantón San Luis, entre otras, las cuales presentaron encharcamientos por arriba de los 30 centímetros en el nivel de las viviendas y patios. Esto por la apertura de ventanas de los ríos Islamapa y El Escobo. Cabe señalar que se mantiene en alerta los comités comunitarios de protección civil, así como los refugios temporales que pudieran activarse en caso de ser necesario, señalaron las autoridades, indicando que por lo pronto la contingencia no ha pasado a mayores. Por otro lado, en el municipio de Pijijiapan, la Dirección de Protección Civil informó el procedimiento estatal de alerta por lluvias que marca una fase amarilla para la región Ismocosta, por lo que se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes y hasta intensas, por lo que la depresión tropical 1 mantiene a las autoridades en constante monitoreo de los niveles de los ríos y puntos vulnerables del municipio y enfatiza que es importante que las personas tomen en cuenta las medidas de prevención, como estar preparados con una mochila de emergencia, insumos básicos como agua, tener una lámpara, una radio con pilas. La documentación personal es preferible guardarla digitalmente en un USB en caso de cualquier contingencia, mientras que en el municipio de Huixla, luego de las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias de los últimos días, autoridades municipales decidieron cerrar a la circulación vehicular el puente denominado el río Cuil de ese municipio, ubicado en la colonia Aquiles Cerdán, esto para evitar que el peso de los automotores siga afectando a la infraestructura del puente y este pudiera colapsarse, por lo que solo están permitiendo el paso a peatonal y de motocicletas. Pobladores señalaron que el puente presentó fallas en su infraestructura luego de que el nivel del afluente Cuil aumentara por las fuertes lluvias y sus costados fueran dañados, ocasionando también el hundimiento de pavimento, por lo que están utilizando vías alternas para los vehículos. Finalmente en el municipio como Mapastepec, las dependencias de seguridad y protección civil reportaron afectaciones menores en localidades de las zonas bajas, con encharcamientos y crecidas de ríos en sus niveles normales, sin embargo en la localidad conocida como Pampaonda, reportaron encharcamientos de viviendas ubicadas en la zona de Esteros, sin que hasta el momento se tengan mayores consecuencias. Para noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.